hola amigos gracias por visitar mi canal una vez más en esta ocasión les traigo un unboxing y un review sobre este lector y quemador de discos blu-ray este de la marca asus que es externo esta es la caja esta es la parte principal nos indica que utiliza usb 3.0 es la edición el modelo light hay tres modelos de este quemador el light luego el normal que es igual solamente que en vez de quemar a 12 x quema 16 y trae un año me parece de desde respaldo en la nube de asus y está después el pro que es igual también de 16 x con el respaldo en la nube de un año y creo que trae otro software por ahí y trae una base que es para que puedas poner la unidad tanto horizontal como verticalmente es decir como parada es la única diferencia entre esos tres modelos pero en sí la unidad es la misma como les comentaba nos marca que es usb 3.0 escribe a 12 x de velocidad de escritura en blu-ray y cuenta con viene con software power backup de cyberlink y el power to go pero es el 8 ya son versiones viejitas tengo tenido que sirven en full pero son versiones viejas e igual a lo mejor a alguien que le interese por ejemplo ver películas en blu-ray en su computadora o quemar discos pues si les interesan de este software pues igual necesitarían hacer una pequeña inversión extra y comprarla el software original más más reciente de esta marca o de alguna otra pues bien recurrir a algún tipo de crack este del software aquí tenemos el costado dice que está inspirado en diseño de diamante aquí tenemos la parte de atrás aquí está aquí están las velocidades de lectura que prácticamente en blu-rays es a 8 x en dvds a 16 x y en los dvds a 12 y en los cd roms a 40 x y las velocidades de escritura que son blu-rays a 12 x los dvds a 16 y los dvds a 16 y los dvds rw es decir de lectura y escritura a 8 x y los cds de 40 x y los cds rw de 24 x tiene compatibilidad con 287 vista windows xp y mac es con esta unidad es compatible tanto con mac como con pc también es compatible con windows 10 aunque la caja no lo marque no hay ningún problema y los requisitos que te pide aquí tenemos algunos gastos extra que nos da ASUS y bien vamos a proceder a la abrir la caja esa unidad yo la compré por medio de mercado libre también está disponible en el amazon si mal no recuerdo ok bien este es el disco aquí nos marca que trae power to go el power backup y el firmware aunque me imagino que la versión más reciente pues se descarga directamente de la de la página de ASUS en internet me mando la instalación trae aquí una caja me imagino que van a vendirlos los cables esta unidad déjenme sacar los cables el cable de corriente el cable usb que va a la computadora de la unidad a la computadora y y el eliminador esta unidad requiere energía propia directamente de la corriente de la casa no funciona directamente solamente con usb como algunas otras unidades sobre todo de tv para los que les interesa adquirir esta unidad tengan en cuenta eso la unidad es un poco grande es tipo ahora si comiencen por ahí tipo ladrillo pero es una buena unidad tiene buenas reseñas este y personalmente las unidades que requieren energía propia al igual que los discos duros que requieren su propia energía funcionan mejor más rápido que las unidades que sacan la energía del puerto usb de la computadora perdón disculpen porque nomás lo estoy haciendo con una mano lo quitamos y aquí tenemos la unidad voy a dar un acercamiento de lejos para que más o menos puedan apreciar el tamaño como les comenté la pro la edición pro trae una base acá abajo supongamos que fuera esta que empotra en esta parte entonces puedes poner la unidad parada hacia arriba si tú quieres y en este caso no siempre tiene que estar pues así igual podrías ponerla tal vez así pero pues no se ve igual de elegante que con la base que trae la edición pro que es de asus aquí tengo que este led se ilumina y igual este de aquí este es otro led y por aquí sale la unidad y en la parte de atrás vamos a ver en la parte de atrás nos marca aquí para conectarla a la electricidad el puerto usb que va a la a la a la computadora esto me imagino que son esas aberturas que dejan para para ciertos como candados para para evitar como una especie de robo entonces aquí me imagino que este es para el candado y este es el switch esto me da cuenta con un switch de apagado incendido es lo mueves y lo mueves ok pues vamos a proceder al review vamos a conectarlo a la computadora y veremos que tal que tal funciona esta nueva unidad asus blu-ray gracias bien amigos continuamos seguimos con el review la unidad ya la tengo aquí conectada perdón está acomodada en la computadora no la he conectado hasta ahorita vamos a proceder a eso ya está conectada a la fuente de luz y ya no más vamos a encenderla en el switch trasero ahí ya encendió he escuchado algunos comentarios negativos en internet sobre el switch trasero de esta unidad que a muchos se les hacía frágil o que estaba mal hecho pero la verdad yo no lo siento frágil ni mucho menos mal hecho yo siento que está bien acomodado y es fácil de apagar e encender desde aquí vamos a conectar perdón ahí por la maraña de cables vamos a proceder a conectar la unidad a un puerto USB 3.0 como solicita la unidad yo nada más tengo dos ahorita en mi máquina en teoría ahí está nada más que Windows no me lo detectó ahorita inmediatamente voy a pasar a mover el puerto listo ahí apareció ya la unidad vamos a ver si la pueden visualizar ahí está unidad Blu-ray ya aparecieron ahí está en teoría ya está como les comentaba ahorita he estado checando Asus este te da un software con esta unidad por ejemplo el Power to Go el Power to Go de Cyberlink pero te dan el 8 y estoy viendo que ahorita la versión más nueva es la 13 es decir que ya van 5 versiones atrasadas a la que te está dando Asus igual si alguien le interesa usar este software pues igual les conviene tal vez adquirir la licencia o esperar alguna ofertilla y comprarla igual Windows no le... para aquellos que les interese esta unidad para ver películas Blu-ray en su computadora si bien si pueden hacerlo Windows de fábrica no trae un reproductor Blu-ray aunque ustedes cuenten con la unidad necesitarían un software como este como el Power DVD el 21 es el más nuevo o algún programa gratuito o el VLC en teoría te lee películas Blu-ray si mal no recuerdo y DVDs o buscar algún software por ahí porque Windows de fábrica del sistema no trae ningún software para poder ver películas requieren instalar alguno o comprar alguno yo por ejemplo aparte de que voy a usar esta unidad para algunas copias de seguridad lo utilizo también mucho para ver mi colección de películas Blu-ray este... generalmente tengo la televisión abajo y su reproductor pero a veces me gusta verla en la computadora yo tengo alguna colección de películas por ejemplo les voy a mostrar rápidamente ahí están son algunos de las... de mi colección de películas pues que tengo actualmente vamos a probar con alguna por ejemplo vamos a ver esta vamos a probar con esta de pesadilla en la calle de infierno es Blu-ray original vamos a probar no lo sé no lo que sea por ejemplo este disco la unidad cuenta con un botón aquí al lado déjenme ver si puedo fijar un poco ahí es no me permite enfocar muy bien el teléfono pero este es la... el botón y estaría saliendo el disco vamos a insertar el disco y lo volvemos a meter y en teoría debe de empezar ya a... a leerlo ya aparece ahí el mensajillo vamos a ver el... Power DVD lo volvemos en modo PC ay... no me dejó vamos a ver qué pasa aquí ahí está ya ahí está ya en teoría déjame ver... aquí está ya en el disco y ya me aparece la película ahí vamos a ver reproducir aquí está en la pantalla completa y en teoría ahí ya se ve el led que está leyendo el disco y ya se escucha la... el sonido y el video el reproductor funciona muy bien la verdad yo tuve un reproductor antes de blu-ray LG interno de los primeros SATA que salieron hace algunos años cuando empezó el... el blu-ray y funcionaba bien pero ya decidí cambiarlo porque decidí ya no tener un... unidad de SATA en mi computadora de ningún tipo ni blu-ray ni discos duros entonces quiero tener la computadora libre de... ya de dispositivos SATA entonces cambié a esta unidad y la otra la vendí y... mi disco duro todavía interno que tengo para datos este... lo voy a... no sé si lo voy a enseñar desde aquí por ahí está también lo voy a vender y quiero comprar un disco duro externo y mi disco duro principal para el sistema y los juegos este... ese utilizo un M2 así que ese pues me SATA entonces ya con eso ya me deshaya completamente de los SATA comparándola con aquella unidad a pesar de que funcionaba bien la LG era... como fue de las primeras me parece que grababa a 8X y leía más lento esta unidad la verdad la noto más rápida para leer los discos las películas inician más rápido que en aquella y usaba el mismo software el Powerlink este... y la verdad si noto un poco más... que lee los discos más rápido esta unidad vamos a iniciar la película y vamos a ver un pequeño adelanto y nos estamos viendo en los siguientes videos gracias!